estamos mirando. Y por último, vamos a hablar de la importancia que tiene el factor cultural y la identidad en los procesos de innovación social. Porque normalmente, digamos, son elementos que mencionamos, pero que no sabemos cómo operativizar. Decimos, hombre, la cultura es muy importante a la hora de replicar este proceso o este otro, o desarrollar esta iniciativa social. Y luego preguntamos, muy bien, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo lo haces? Ya no sé. Vale. En cuanto a niveles conceptuales, estos son los dos minutos de Bilbao que decías, que te decías un minuto tres, ¿no? Un minuto cinco de Bilbao tenemos que decir que somos de Bilbao en tres minutos. Solemos utilizar, digamos, explicar y diferenciar entre lo que es el software de la innovación social y el hardware de la innovación social. Es decir, por hardware entendemos los proyectos, los proyectos, las iniciativas, los artefactos que estamos construyendo. Pero el software es esa dimensión cultural, esos elementos soft que están haciendo que una misma iniciativa en un lugar funcione y en otra no. ¿Vale? Entonces, suelo utilizar un poco ese esquema, el caso, bueno, pues cuando hablamos de la transformación de Bilbao, del País Vasco, para, en mi opinión, explicar cómo el Guggenheim es hardware, es decir, es un artefacto que representa la transformación, pero que es mucho más importante conocer por qué se toman determinadas decisiones, como es la de invertir en un museo en un momento en el que la ciudad estaba en una situación de colapso. Es decir, a la hora de intentar comprender los procesos es saber por qué se toma esa decisión. El cómo sabemos, pero el por qué todavía no lo sabemos. Y luego sé que hay estudiantes que os han cogido así de última hora y os he dicho, tenéis que venir a una clase de un tío muy raro y que estáis más interesados en cuestiones de agricultura urbana, etcétera. Bueno, pues en este mismo vamos a hablar también de cómo cuestiones como la agricultura urbana mezclan estos dos elementos, de la parte del hardware y la parte del software, de los elementos, cuáles son los elementos culturales que hacen falta para que una ciudad o una comunidad adopte, en este caso, pues procesos de agricultura urbana.